Aris Rodríguez es una de las voces femeninas más reconocidas en Granma. Cantante profesional de amplia trayectoria tiene entre sus muchos méritos el ser formadora de nuevas generaciones de vocalistas granmences desde su proyecto infantil Coro Ismaelillo, el cual dirige desde 1994. Con su peculiar voz se ha convertido en defensora a ultranza de los derechos de la mujer y la lucha por la no violencia, además de ser digna exponente de los valores patrióticos revolucionarios en sus composiciones musicales. Muestra de ello es el tema Acero y Miel, canción del noveno congreso de la FMC que interpreta junto a Teniente Rey. Esta mujer de Venida Vallamesa representará a nuestra tierra en el concurso internacional de interpretación San Remo Award Cuba. Por su distinguida trayectoria a la que se suma un intenso trabajo en la comunidad, mereció el premio 8 de marzo que otorgan la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Cultura. El reconocimiento le fue entregado en el monumento a Rosa la Vallamesa, una mujer que inspira a las actuales generaciones de granmences. En este mismo escenario fue presentado también por el doctor Arisbel Leyva Ramón, el texto Bayamo 1880-1895, Economía, Derecho y Empoderamiento Femenino, un volumen que exalta el valor de las mujeres que nos legaron la Cuba independiente y soberana de nuestros días. Catiusca León, en directo.